Con cinco derrotas y una sola sonrisa en el comienzo del torneo sonar nacional clasificatorio de béisbol categoría sub-15, la novena de Cienfuegos, después de que el año anterior liderara su grupo, con facilidad, en la etapa clasificatoria de este año, no arrancó bien. La paralización de las competencias del deporte por las limitaciones del combustible en buen cubano vino como anillo al dedo para los sub-15 de la Perla del Sur, en aras de enmendar las principales deficiencias presentadas al comienzo del torneo, lo cual, unido al llamado de algunos atletas a la presencia nacional de este nivel, llevó a la dirección del equipo durante este periodo a buscar alternativas y a la de retomar la preparación en la Escuela de Alto Rendimiento José Agostino Villasana de Cienfuegos. Nosotros vamos a salir como siempre a dar lo mejor de nosotros, a luchar por la victoria, que es lo fundamental. De tal manera, atletas y entrenadores de béisbol categoría sub-15 de Cienfuegos aprovechan la paralización de ese estame para pulir algunos detalles que no han funcionado y de vuelta a las confrontaciones, mejorar su desempeño. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.